que el día sábado en horas de la tarde, aproximadamente a las 16, vino a la comisaria una señora para hacer la denuncia de que su hija se había ido de la casa. Bueno, se hizo el pedido de paradero que se comunicó a todas las dependencias de la provincia de Córdoba con las dudas, ¿no es cierto?, para que nos ayudaran a ubicar a esta nena que se trata de una joven de 17 años que por su voluntad se había ausentado de la casa. Esta nena fue encontrada el lunes ayer, fue encontrada ayer en horas del mediodía mientras el móvil policial hacía tareas preventivas en la intersección de Sarsico Torres y Jesús Manselle la observa a la joven que caminaba junto con otra persona, por lo que se le dio aviso a los padres de que había sido encontrada y gracias a Dios en buen estado de salud, así que bueno, fue restituida a su hogar. Bueno, pudo ser ubicada, ¿no es cierto?, así como le estoy diciendo, y en buen estado de salud, gracias a Dios. ¿Se encuentra aquí en Vicuña Maquena o fue llevada hacia Río Cuarto para hacer algún estudio, comisario? No, en Vicuña Maquena, solamente en Vicuña Maquena, revisación en el hospital de la localidad, no había salido de nuestra ciudad, así que sí se le avisó a la Fiscalía de Menores de la situación, se hizo un expediente con la denuncia que hizo la mamá de esta joven, y por supuesto se le comunicó al tribunal, a la Fiscalía que estaba de turno, en este caso la del juzgado de Menores de la situación, pero ahora se abrió con buen final, si se quiere decir. ¿Habría involucrado a alguna otra persona, no? No, cuando estaba caminando la joven, ayer domingo, en hora del mediodía, estaba con un joven de 17 años, que presuntamente era el novio de la hija. Ajá, correcto. Sí, de la misma edad que ella, no, de 20 años, el muchacho de 20 años, y solamente se le avisó a los padres de la situación y se restituyó a su hogar.